Yo como alcaldesa no voy a permitir que sigan los carretes, ya les dije que por favor las familias, las poblaciones, cuando vean carretes, y yo indignadamente anoche me decían que estaban metiendo hoy a las 2 de la mañana, yo les dije por favor vecino, únanse, si ellos no quieren entender vamos a tener que agarrarlo a piña escaso, pero que entiendan de alguna vez que no puede ser, porque esta alcaldesa no ha dormido por fumigar la comuna, no hemos dormido los funcionarios municipales y ustedes lo ven todos 3 de la madrugada, si ustedes quieren ser contaminados váyanse a otra comuna, pero por favor les pido mascarilla, más prudencia, en los negocios no entrar sin no tener la mascarilla y las mamitas por favor con sus niños en la calle, usen la mascarilla, se lo dice su alcaldesa Margarita Osorio, siempre terreno.